muy buenas tardes a todos qué tal bienvenidos a una nueva entrevista a una nueva etapa que empezamos aquí en noticias de televisión con las entrevistas y lo hacemos con el único con el agradable acristalado aquí muy buenas compañero muy buenas compañero que tal como tal pues muy bien aquí otra vez a tope con las entrevistas tenía ganas de estrenar esa nueva etapa que empezamos contigo la primera entrevista del 2017 y que está nervioso está cerradito las noticias y estoy nervioso tío porque la primera entrevista así que me hace y bueno vamos a quedar a ver cómo sale así que nada vamos a empezar edad el nombre completo el segundo apellido tengo 16 años y soy de murcia soy murciano compañero es de sergio el putado chaval el mejor y vamos a empezar las las preguntillas lo hacemos porque decidiste es empezar en youtube es una historia que contaba hace tiempo bueno bastante larguita por así decirlo pero otra vez resuelve para la entrevista porque tampoco vamos a hablar de esto muchísimo y bueno fue porque me cambié de instituto y al cambiarme de instituto conocí a un colega que ya la conocía antes de vista de verlo por la calle tal empecé a hablar con él y pues a comentar a comentarle cosillas y tal me comentaba mis cosas y él me dijo que era youtuber que subía vídeos de gta y tal a su gran empecé a ver su canal y fue que me gustó su canal luego conocí a un forever me gustó me gustó youtube me gustó el tema youtube porque yo youtube solamente lo escuchaba o sea lo veía para la música y tal y me gustó bastante y me decidí y me decidí empezar en youtube por mi colega o sea empezó a animarme que empezara tal que estaba guay y me empecé mi colega ya no está en youtube vale por desgracia pero yo estoy aquí dándole duro a llegar a los 100.000 pronto que tengo muchas ganas y si se cuesta el perro ahí un poco ladrar perdonadme yo no lo digo porque yo os aviso los haréis viendo por mi cámara de acuerdo tengo solo un casco vale y estoy cada dos por tres metiéndome el casco para adentro oí la voz de acri os lo juro lo tengo a tope y solo le oigo así bajito pero le oigo perfectamente he quitado un poquito más porque para que no se escuche al perro pero no pasa nada compañero vamos a seguir vamos a seguir hemos preguntado por qué cuentas en youtube vamos a ir preguntando cosillas ahí cosillas curiosas alguna vez has tenido algún sueño por ahí erótico con alguien no si soy sincero no o sea no aparte de que soy muy tímido que youtube supuestamente bueno youtube me ha quitado a mí la timidez bastante vale porque es verdad no o sea yo por ejemplo ahora me voy por la calle y ahora me voy con la cámara antes eso eso era imposible yo veía mejor a alguien grabándote así por la calle tío y yo pero al tonto estoy acercándose solo tío y ahora pues no o sea realmente he cambiado mucho con el tema de youtube y es algo que me alegra y me gusta tío alguna vez has faltado a clase he faltado a clase muchísimas veces o sea el tema de los estudios de la clase y eso es una cosa que odio no me gusta vale pero hay que ir no hay que ir ahora que tengo 16 años pues este año no voy pero el año que viene ya iré y ahora me he preguntado que voy a hacer el tema de estudios informática me gustaría estudiar informática y luego voy a intentar compañero es algo que me gusta ahí estamos es desde pequeño me gusta la informática y me sigue gustando y pues me encanta la informática compañero es algo que me gusta muchísimo además paso muchísimas horas delante del ordenador estoy casi todo el día por no decir todo el día delante de la pantalla o sea es algo que me gusta muchísimo alguna vez que has tenido que ir a tu casa cuando no se te olvidar algo al instituto del instituto no nunca he ido porque simplemente cuando muchas veces se me ha olvidado la mochila o sea la mochila no madre mía con sus cabezas o sea me ha olvidado el estudio se me ha olvidado algún material simplemente se lo pidió un colega y está el problema resuelto no voy a ir a mi casa a mejor en el colegio que estaba antes no cuando yo en el colegio me veía dos minutos de mi casa pero cuando era instituto ya me pilla un poco más lejos me pilla unos 15 minutos y ya pues no iba a volver claramente no voy a volver porque no no voy a volver compañero por por un material comida que te gusta y la que no te gusta la comida que me gusta mucho es el arroz o sea la paella y los gazpachos es algo que me gusta mucho y lo que no me gusta que odio odio muerto son las lentejas las lentejas eso es lo que putamente odio porque es que no sé cuando las masticas el sabor que tienen muy raro y es algo que no me gusta las lentejas las odio o sea las odio la comida de la te gusta la comida de tu madre me gusta muchísimo claro si no no comería nada simplemente si está buena la comida de madre me la como como ahora has dicho que no entra por la puerta y te da un collejón si me silencio de vez en cuando porque está el perro ladrando compañero así que no te preocupes tú puedes seguir preguntando que ladre que ladre el perro no me gusta que ladre por aquí hombre también es verdad mira lo escucha puto hago el perro por qué has decidido hacer esto en youtube porque hemos hecho en youtube no lo has dicho pero alguna vez has tenido algún sueño de llegar a lo más alto conocer a los youtubers más grandes como vegeta huiré de res bueno mi sueño principal cuando yo empecé en youtube yo me acuerdo que entré o sea yo no youtube tampoco lo conocía me compré la playstation 3 y bueno entrar gta como de normal o sea de la moda de gta y pregunté oye sabéis algún truquillo así de gta para ganar pasta y me dijeron no dice vete youtube y busque van forever lo conocí van forever y desde el momento que lo conocí para mí fue mi ídolo o sea puto amo y desde que empecé en youtube siempre me encantó conocerlo y era mira ahora lo conozco tengo su número tengo todo y es un placer conocer y van forever o sea es un encanto de persona y es el puto es el mejor youtube que puedes encontrar y no le quieres conocer a nexus vegeta no quieres conocer a esos son más grandes me gustaría conocerlos no para que te engañar pero lo veo por así decirlo o sea no conocerlos por así decirlo de hablar con ellos por skype y tal porque es una tontería o sea para que los quiero tener porque van a pasar de tu cara realmente no sé que ser amigo 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 ya de ellos que a lo mejor usar como familia por así decirlo pero no sé me gustaría conocerlos en persona claramente pero vamos ningún tema del mundo ahora vamos a empezar con las preguntas de twitter con aquí responde comenzamos con la bit de brome de ronda 2 a sacar los estudios y la segunda aproximadamente cuánto cobras al mes pues los estudios no lo acabado como bien he dicho antes o sea 3 de 0 debería estar primero de bachiller ya lo debería haber terminado ya hace un año pero bueno no lo he terminado y el año que viene iré así que el año que viene iré a los estudios por favor no matarme por favor yo sé que no me queréis matar y cuánto cobro más o menos aproximado al mes pues 500 euros y cientos no vale que oro puede ser unos cincuenta centímetros más o menos aproximadamente no puedo decir exacto porque creo que te penaliza pero no cobro más de cincuenta centímetros ya lo digo ahí vale así que esa respuesta ahora vamos con la segunda preguntita de manu page troll con el chat te pone pejetrol el putado bueno eres consciente de que al momento que le das a publicar estás alegrando a personas no no soy consciente y esa pregunta la vi hace dos o tres días y o sea me alegró bastante por esa pregunta porque es que no sé cómo responderlo o sea yo realmente cuando le publico un vídeo miro después cómo va el vídeo qué tal ha ido el vídeo respondo los comentarios y tal pero no soy consciente o sea realmente no soy consciente de cuando le voy a publicar la libro a las personas o por ejemplo el otro día me dio un comentario que la verdad me gustó bastante y pues me moló bastante ese comentario que me dijo hoy se ha muerto mi perro y la verdad que con tu vídeo me has alegrado el día tío y yo pues no me esperaba cuando yo empecé en youtube no esperaba que iba a pasar eso porque yo cuando grabo los vídeos lo grabo para reírme a mí para entretener a la gente no o sea no esperaba que en ningún momento yo podía haber sacado sonrisas hasta que el momento que no me lo dicen y si no me lo dicen pues no sé si realmente me lo dicen o por quedar bien o me lo dicen porque es verdad así que pues no sé compañero pero no soy consciente tienes dos preguntas más de manu la siguiente en el momento que creaste tu canal imagina que tenías la oportunidad de entrar a subirla no o sea yo cuando empecé en mi canal no conocía a subirla ni conocía a ningún youtuber así grandes de mycraft vale pero luego cuando me fui ya subiendo vídeos y tal conocía a vital y distribuida y ve que era una serie entretenida o sea que estaba muy guay no y puse como reto entrar a subirla y al final pues lo conseguí fue un sueño para mí genial sí que verdad que la oportunidad no la aproveche al cien por cien fue normal vale pero cuando un juego te quema o sea dices este juego no me gusta y lo que me pasó con micro dejé de gustarme el juego por así decirlo porque el único juego que grababa que sube al canal y ya a veces eso te cansa no entonces somos dos yo en el canal ya sabéis chicos que tengo la segunda vez que esto lo va a ver estoy subiendo arma 3 sin parar estamos días como hoy que quiero estar relajado hay días que me tratan diciendo es que es un juego mira yo conozco bueno conocí hace poco a fernando que no sé si lo sabes vale y el chaval o sea me cayó de puta madre y tal y se compró arma 3 vale y pues yo le ayude a empezar en pop y eso dos días estuve con él y el chaval ahora lleva ya más de cien horas o sea en nada de tiempo más de cien horas o sea cuando veo su sting digo fernando jugando a armatriz fernando jugando a armatriz y me quedo diciendo chaval estás peor que yo cuando empecé o sea es que es un juego que yo cuando me lo compré no esperaba que te enganchara tanto o sea si lo hubiera sabido yo creo que no me hubiera comprado no me hubiera comprado porque deja muchas cosas para ese juego realmente y bueno pero es un juego que me está pasando a mí que yo estoy muy asociado estoy con el juego de armatriz armatriz me está diciendo la vispa a tener un besito de la vida desde aquí que estoy muy metido estoy todos los días que sí metido en el armatriz es un juego que te pica mucho o sea no puedes dejarlo y cuando lo dejas lo dejas por un tiempo pero a la semana tienes que volver o sea pero no puedo estar en el que tú lo ves ahí armatriz vamos para adentro yo lo tengo algún día en cierre la pantalla de los tengo el arma 3 lo tengo en una parte de abajo en un cuadradito de arma 3 y hay momentos es que encendó el ordenador intento buscar noticias digo arma 3 me tengo que meter un poco es que te engancha muchísimo o sea por eso lo de streaming de arma 3 cuatro horas tres horas y yo fíjate tú sabes aquí que hay muchas veces que no me doy cuenta de la hora miro el obs digo dios cuatro horas en directo y ni me da cuenta tengan muchísimo se basa las horas con ese juego volado porque yo me he quedado un bien me quedé jugando a la norma 3 hasta las siete y media de la mañana yo hay días que cuando hago el streaming yo voy a mirarlo a la hora eso la una voy dejando ya y hago momentos que si quieres comenzar a la una de una hasta las tres de los proyectos desde la una mañana hasta las tres es una brutalidad de juego para mí putamos el juego es el que lo creo los mejores son los servidores con maps ahí estamos es lo mejor y también altis altis life vale de plástico hago spam de aquí de altis life que os paséis por el último la última versión del 3.0 así que pasaron que siempre desagradece y podéis encontrar un tengo tres bus que lo deis al a los administradores ya está spam gratuito arca ola y también buena comunidad ahora siguiente pregunta de mano tienes pensado algún cambio grande para tu canal esa pregunta también ha leído es muy buena pregunta vale no te ves exactamente del todo pero si tengo pensado hacer un cambio bastante bastante fuerte en el canal puede ser puede ser lo voy a decir aquí no sé si decirlo vale pero me va a costar mucho decirlo pero creo creo que igual dejo minecraft por un tiempo en mi canal no sé ese juego ya me ha quemado mucho si ese juego ya tiene su fin o sea ya a veces no tienen ni idea de qué subir a no sé que es una serie que siempre pues no sé que tienes que sacar de serie y vídeos y tal pero no sé ese juego ese juego para mí ya está muy quemado está muy visto ya en youtube ya no sé que hagas algo innovador con el juego ese pues no va a resultar así que digas eso me tengo pensado también comprar el arc tengo pensado subir serie de arc a life para mi canal tengo pensado subir series de arc tengo pensado subir garris mod tengo subir pensado blog tengo pensado subir parodias muchísimas cosas que realmente creo que puedo hacer un canal de variedad que estaba bastante bien me intentando y vamos a hablar todas compañeros eso es siguiente pregunta de mano si tienes que describir a tus suscriptores en una sola palabra cuál sería una sola palabra yo creo que es imposible porque es algo que me cuesta mucho pero dos palabras y las juntamos a hacer una y putos amos son los putos amos y algún mote les pondrías ahora por mi parte algún mote algún mote pues no sé yo antes les decía cristalinas no sea mi salud era muy buenas cristalinas pero si salud ya lo he cambiado pero no sé los putos amos cristalines como yo veo o sea les de elegir es que lo dejen en la descripción ahí estamos que lo dejen en los comentarios compañeros es que tengo la cámara aquí debajo chicos dejaron la descripción de acuerdo ahora clunte fan de mister david te importan las visitas y el dinero que sacas en youtube las visitas me importa claramente a cualquiera de las personas que ven mi vídeo no o sea cuanta más gente vea más me gusta y es más alegra pero el dinero realmente no me importa porque si estuviera yo en dinero por youtube o sea con todo lo que llevo en youtube si estuviera por dinero que vivo que no tengo yo a ver todo lo que saca en youtube yo no tengo yo ni para yo que se yo que se tío a ver eh menos de 10 euros he ganado en todo lo que llevo en youtube vos digo menos 8 euros o si más o menos 8 euros más o menos ahí tienes tu respuesta mister david lo abriamos mejor porque es más cortito ahora vamos con con kia el hecho vale tenemos dos preguntitas alguna vez pensaste llegar a donde estás ahora no o sea yo cuando empecé mi canal tenía pensado pues seguir un rumbo subir vídeo cuando yo quisiera cuando tal y subir lo que me diera la gana no pero bueno empezó a gustar mucho más micrach yo empecé a subir más micrach y más micrach y más micrach más micrach vale y conocí surbilan y pues me presenté la primera vez no hubo suerte la verdad que ese vídeo fue un poco patata para que mentir y me presenté la segunda vez y ese vídeo ya fue más o menos un poco decente y con ese vídeo fue cuando entré y bueno pues me alegró mucho la verdad de entrar a ese serio porque he conocido a personas geniales personas muy grandes que el día de hoy me sigo hablando con algunas y son para mí las fotos son segunda y última pregunta de kia cuál es tu meta este año en youtube este año en youtube si vais a mi perfil de twitter que hago un poco de spam vale pone que mis metas son llegar a los 10.000 vale si llega a los 10.000 este año me voy a tener de rubio espero llegar espero teñirme de rubio espérate espera voy a decirlo señores lo que estáis viendo este vídeo ahora mismo los de mi canal pasados por el canal de acri y que llega a los 10.000 y pasarlo a los amigos de los amigos de los amigos de los amigos así hasta llegar a los 10.000 es que tengo la verdad tengo muchísimas ganas para llegar a esas cifras de los 10.000 es un es un reto que yo veo medio imposible porque la verdad que son ya cifras y lo veo un poco bastante complicado no pero la verdad que me gustaría bastante llegar a los 10.000 y lo voy a intentar o sea me gustaría verme este año de rubio aunque seré muy feo como soy ahora pero más feo aún y bueno pues lo voy a intentar voy a luchar por todo voy a empezar a subir a ver vídeos diarios todo no subió vídeos porque estaba malo con el alargante y aún sido malo y pues eso a ver subir variedad a ver subir lo que me guste y todo así que vamos a intentar llegar a los 10.000 que yo creo que se puede este año ya que sí yo creo que sí yo también estoy a puntito de llegar a los 1.000 mucha suerte compadre seguro que vas a llegar este año sí porque tengo que agradecer una vez más al mago Paul al mago Paul que ha hecho magio al canal es puta la mano tío el mago Paul ha hecho magia en el canal porque una noche estaba tranquilamente con 748 y a las 9 de la noche me envía un compañero un mensaje diciéndome a ver si reconoces esta voz me meto y era yo sí yo también vi el vídeo de mago Paul porque vi osea vi tu social play el crecimiento y me metí en el vídeo de mago Paul cuando las fiestas de tu subiste empezas a subir suscriptores y metí mi canal de Antonio y el canal del viejo que el viejo es Pipitron y pues eso osea me dio mucho gusto que un youtuber así de esa cifra te diera publicidad ¿no? porque un youtuber así grande ya es complicado que te den publicidad pero el mago Paul osea su mérito tiene bueno que malo estoy no pasa nada compañero yo también estoy malo estoy aguantándome para suspirar los mocos estoy aquí con los mocos intentando aguantar y ahora la última preguntilla que consejos darías a los youtubers que empiezan ahora los que comienzan ahora a entrar a youtube es un vídeo que subió hace mucho tiempo esa pregunta ¿vale? pero te la voy a responder aquí también ahora lo que más doy osea lo que más os consejos doy es que no preocuparse por los suscriptores ni por las fiestas ni por nada osea simplemente subid los vídeos porque realmente os guste porque realmente os mole como que dé el vídeo y que no sé osea subidlos por subidlos y ya si vais a vais a ir creciendo vais a ir conociendo a gente nueva vais a ir conociendo a mucha gente y es algo espectacular osea no no desmotivarse porque un día no crezca un día no tenga visitas a ese vídeo un día te insurten un día te digan lo que sea tú subes lo que más más ya no sé ni hablar compañero lo que mejor te doy es que seas constante si quieres realmente crecer y que te guste lo que hagas simplemente subes lo que más te guste yo por ejemplo ahora mismo con microsoft no es que estés muy a gusto y por eso actualmente no estoy subiendo vais a ir realmente yo estoy subiendo lo que más me gusta aunque tenga menos apoyo me dan visitas porque como bien dije me da igual todo ¿vale? yo estoy subiendo porque vídeos porque me gustan a mi entonces eso es el consejo que doy pues nada más llevamos casi 18 minutitos de entrevista casi 20 madre mía compañero está eso la cosa ya animada ¿eh? hombre está quemadísimo así que nada muchas gracias aquí por dejarte entrevistar muchas gracias a ti por invitarme a mi hombre compañero no de que estamos aquí para hacer entrevistas ya que estamos a tope voy a intentar convencer ¿vale? al mago Paul al mago Paul y a y al abuelo a Pibi voy a intentar convencerles al viejo putado hacerles una entrevista los voy a intentar convencer al mago Paul sería una risa de hacer una entrevista al mago Paul tío sería la segunda vez en el canal que se le entrevista nunca ha vuelto ningún youtuber a pasar por aquí por ahora sería Paul Mansan y Pibi voy a intentar convencerles ¿de acuerdo? no lo puedo confirmar pero voy a intentar convencerles si se dejan atentos a Twitter aquí están muy atentos a Twitter ahí están como siempre dejo los vídeos dejad un comentario que se agradece que se comparte el vídeo y nos vemos en el próximo en la próxima entrevista y pasados por el canal de Acri un saludo adiós noticias dos televisión directo a ti no lo sé no lo sé